¿Cuál es la foto de personalidad de una madre narcisista? Pues foto de personalidad de... Bueno, hay una cosa que como yo no tengo hermanos, que también es muy de la foto de madre narcisista, es que siempre hay un hijo dorado y un hijo machacado. Entonces, en mi caso, yo creo que me ha costado darme más cuenta porque como soy hija única, yo era la hija dorada y la hija machacada a la vez. A veces ella como que pillaba cualquier cosa que yo hacía que le podía medio cuadrar en su proyección y la ensalzaba muchísimo. Para luego, cuando estaba yo ahí pensando que vale, ahora sí, luego me destrozaba otra vez. Pero hay un rasgo bastante que comparte todo el mundo, que hay un golden, un hijo dorado, que suele ser, además, casi siempre el maltrato suele ser más hacia las mujeres que a los niños y que a las niñas que a los niños... Y luego siempre hay un hijo dorado, ¿no? Al que le hacen todos los cuidados o que les agreden menos, simplemente. A veces que algunas son tan agresivas que simplemente hay algún niño que le agreden menos. Y lo tratan de poner un poco en su... Como tener cierta complicidad en el maltrato al machacado. Eso es bastante del libro. O sea, todas las personas con las que he compartido, que ya te digo que una persona, una mujer maravillosa, Alicia Murillo, que aparte que hace un trabajo muy interesante con el feminismo, está ahora destapando esto. Que le están criticando mucho a las feministas, porque parece que hablar de una violencia ejercida por la mujer no es feminista, porque es lo que ocurre en este tipo de luchas, ¿no? Que no vemos la transversalidad de todo, ¿no? Entonces, no te das cuenta que está genial el feminismo, pero que la infancia hay que defenderla. O sea, que esa violencia en la relación de poder con los hijos es también muy importante sacarla a la luz, ¿no? Entonces, a mí me ha encantado ese trabajo porque hemos salido un montón de mujeres que la seguíamos y hemos empezado a hablar en hilos que ha abierto y ha sido, bueno, desgarrador a veces, ¿no? O sea, porque escuchas las historias de otras y te ves a ti misma, ¿no? Y te das cuenta que como en todo ese tipo de personalidades es que son de libro, que es que son todas igual, ¿no? Pues eso, uno de los rasgos es el hijo dorado, ¿no? Otra vez la manipulación constante. O sea, que las personas que hemos tenido de manera narcisista es como un problema en nuestra vida de alguna manera ganarte la aprobación constante. Es como si el amor no te fuera dado por derecho propio porque te han traído al mundo y te lo tienes que ganar. Y sutilmente te van enseñando qué comportamientos te sirven como para ganar puntos. Y entonces, bueno, ahí llega cada uno, ¿no? Yo era bastante rebelde y las llevaba pardísimas y estábamos todo el rato, pues, en una crisis constante que a veces mi padre cuando no estaba ausente equilibraba con su presencia y entonces todo volvía un poquito a... Cuando veía un poco la preocupación de mi padre de, ay, madre mía, la que estés liando pues bajaba un poco pero luego aprovechaba cuando estábamos solas para subir un poco el nivel de violencia otra vez. Pero eso, sobre todo, es la manipulación. O sea, que no te ven como una persona que se va a desarrollar sino como una proyección de lo que ellas no han sido de lo que creen que les queda bien en la foto familiar quieren aparentar entonces te obligan en cierto modo a ser esa persona que ellas se han imaginado. Eso bastante. Y luego es aprovechar esos momentos de cuidados y a través de esos supuestos cuidados ejercer violencia. O sea, es la típica madre que se vuelve loca y te corta el pelo que no te deja llevar el pelo largo o la que no te deja cortártelo y lo tienes que llevar por aquí y no te escucha. Otra cosa, siempre son víctimas. Ellas siempre son las víctimas, es verdad. Hay que ver lo que me estás haciendo. Hay que ver, o sea, tú te cortas el pelo como no le ha gustado y es que hay que ver, es que te has ido a la peluquería para destrozarme la vida llegando con ese pelo horrible que me da vergüenza que pareces una no sé qué y pareces una no sé cómo. Ese tipo. Ellas siempre son las víctimas. Cualquier comportamiento que no le cuadra son las víctimas. Y luego las violencias, ya te digo que algunas son físicas pero mucho menos, la mayoría son muy sutiles. La mi madre era, pues eso, cuando hacía algo que no quería pero esto muy pequeña. Pues podía hacer el vacío tres días seguidos. Yo era hija única, mi padre nunca estaba en casa entonces era un vacío, una soledad que yo quería salir de ahí como fuera. O sea, podía, ¿sabes? Llega un momento que yo iba a hacer lo que fuera para que me sacara de ese silencio hostil en el que entraba. pero luego hay otras madres también que eso que ya te digo que se han arrancado hasta el último pelo haciéndoles trenzas apretadas ahí así. Eso, bueno, porque ya he hablado con otras chicas y eso que me han contado cosas diferentes, pero pero gracias.